Saludos, buenos días pueblo dominicano y buenos días a todos los hispanohablantes. Bienvenidos a su canal, El Profesorosiete. Sobre todo hoy, buenos días a los queridos hermanos hispanos de Venezuela. Empezaré con una frase de Mao Zedong, referente al tema electoral de Venezuela. ¿Qué decía esa frase Mao Zedong? Mao Zedong fue un líder comunista chino que gobernó China en 1949, en 1976, que decía el verdadero poder nace en la boca del fusil. ¿A qué hace referencia esta frase? Que el verdadero poder lo tienen los militares, si un gobierno quiere mantenerse por muchos años, tiene que estar frío con los militares. Y al parecer es verdad, porque si vemos en nuestro querido hermano hispano de Venezuela, los militares en verdad son los que mandan. Y el gobierno se ha mantenido gracias a los militares en buena parte. También, si lo analizamos desde el punto de vista histórico, aquí mismo en República Dominicana eso pudo verse, porque Trujillo, tanto Trujillo como Balaguer, en su época, le tenían muchas ventajas y muchos beneficios. O sea, le daban muchos beneficios a los militares. Si vemos aquí en República Dominicana, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la capital, la mayoría de nuestros barrios de clase media, o sea, que son antiguos, fueron hechos específicamente para militares. Si vemos, por ejemplo, el Ensanche Osama, eso fue hecho para militares en principio. Si vemos parte de los Mameyes, son barrios que están en la parte oriental de la ciudad, barrios de clase media. Fue hecho para militares, parte de los Mameyes, una parte de los Mameyes. Si vemos otros barrios, como por ejemplo, los Trinitarios en la avenida Charles de Gaulle, lo hicieron en época de Balaguer para los militares. Si vemos Calcino I también, un proyecto grandísimo que hay en la base de San Isidro, una pequeña ciudad de militares también. Entonces, los gobiernos, puede decirse de corte dictatorial o que le interesa mantenerse en el poder por muchos años. Con esto no estoy diciendo que el gobierno de Venezuela sea o no sea una dictadura, simplemente estoy haciendo un análisis. Se basa mucho en el apoyo militar, en estar frío con los militares para mantenerse en el poder para que no lo tumben. Por eso quizás el gobierno venezolano ha durado mucho. No Maduro, sino también el mismo Chávez, fue militar, fue teniente coronel, y él al parecer entendía muy bien esta frase. Por eso, desde un principio, empezó a estar frío con los militares, a hacerle aumento de sueldo frecuente, a hacerle proyectos de viviendas, y así sucesivamente, y por eso se ha mantenido. Entonces, es posible, creen ustedes, hermanos hispanos de Venezuela, o hermanos hispanos de todo el mundo, que es posible sacar a Maduro mediante elecciones, o algunos dirán, mediante las armas. Pero, esa frase de Mao Zedong hace mucha referencia, o tiene mucho enlace con la situación actual que está viviendo nuestro país hermano. El verdadero poder nace en la boca del fusil. Y también los hermanos cubanos del gobierno cubano de Venezuela, al parecer lo han sabido. El verdadero poder nace en la boca del fusil. Mao Zedong. Adiós, hermanos.